En el video previo con ideas preliminares a esta primera clase, habíamos visto dos conceptos claves para comprender cómo se organiza el proceso de investigación para tener un panorama general de todo lo que implica. Por un lado Schultzaut nos hablaba de que el conocimiento que se produce a través de la investigación está posicionado sobre tres pilares fundamentales. La evidencia empírica o datos empíricos que producimos para nuestra investigación, el método o reglas explícitas de procedimiento, que es el camino que seguimos para poder producir esos datos, y la teoría, el marco teórico, que es el conjunto de conceptos que nos ayudan a entender un fenómeno, a comprender un problema y a definirlo. Por su parte, Carlos Sabino nos hablaba del proceso de investigación como organizado en cuatro grandes momentos. Esos momentos serían el momento lógico, el momento en el cual se define un tema, un problema, en el cual se plantean objetivos, un momento en el cual también definimos nuestros principales conceptos, el alcance de la investigación. Dejamos en claro qué es aquello que se quiere estudiar, qué es aquello que se quiere conocer. Pero también a ello le continúa un momento que es el metodológico, en el cual decimos cómo queremos conocer, cómo queremos investigar. El cuarto momento sería el momento técnico que es el trabajo de campo, donde vamos a realizar encuestas, entrevistas, vamos a buscar información empírica que nos permita construir nuevos conocimientos. Y finalmente, en el momento teórico, que es el retorno al punto de partida, donde redactamos nuestro informe final con nuestras conclusiones, con los datos a los cuales hemos arribado. Ahora entonces, en esta primera clase, lo que vamos a hacer, y en la segunda, situarnos en ese primer momento que Carlos Sabino define, el momento lógico. Vamos a ver entonces qué tema podemos estudiar, qué temas se están estudiando, dónde podemos leer materiales que sean rigurosos, materiales confiables. Vamos a ver cómo plantearnos un problema, cómo plantearnos interrogantes, vamos a ver cómo se redactan los objetivos, qué recomendaciones podemos tener para el momento de plantear un objetivo y cómo construir nuestro marco teórico. En primer lugar, dicen los metodólogos, dicen los metodólogos, dicen los textos, los autores de metodología de la investigación, que elegir un tema es la parte más difícil de una investigación, sobre todo cuando somos principiantes, cuando estamos realizando nuestros primeros pasos en la investigación, que sería esta licenciatura. ¿Quiénes están en condiciones de elegir un tema con seguridad, pertinencia y asertividad? Dice Catalina Weinermann, en el capítulo 1 de la Trascienda de la Investigación, que solamente aquellos que tienen 10 o 15 años recorridos, son personas que tienen un bagaje de experiencia realmente importante, que cada ciertos periodos están presentando proyectos, juntos con equipos de investigación, y que por lo tanto tienen muy en claro cuáles son los vacíos de conocimiento. Saben en dónde poner la mirada para profundizar, saben qué es lo que falta, saben cuáles son las nuevas tendencias o conceptos teóricos con los cuales mirar un tema, y pueden sin dudar elegir un tema y un problema con mucha especificidad, con mucha minuciosidad. El resto, los que estamos iniciándonos en esto, normalmente podemos tener dificultades, o dudar, o no saber qué tema estudiar. Entonces, el punto de partida, un buen punto de partida puede ser la bibliografía existente sobre ese tema que nos interesa. Lo primero que tenemos es un área de atención, un área de interés, algo que nos llama la atención, pero que es más bien difuso, amplio, general, y que se va a ir precisando a medida que avance el mismo proceso, el mismo proyecto de investigación. Enseñanza número uno, tenemos que saber manejar nuestras ansiedades, manejarlo con tranquilidad, y saber tener bien en claro que todo el proceso de investigación es objeto o es factible de mejora, de perfeccionarse. Todo el tiempo podemos ir afinando los conceptos, precisándolos, redefiniéndolos, podemos mejorar los objetivos, podemos mejorar el problema que nos hemos planteado. Inclusive el título de un trabajo o el tema mismo se termina de ajustar cuando está toda la investigación realizada, cuando ya hemos concluido y podemos presentar el informe final en base a aquello que realmente hemos logrado realizar, en base a aquello que contiene nuestro informe de investigación, se terminaría de afinar y de definir el título de nuestro trabajo. Por lo tanto, en primer término lo que tenemos son temas que nos llaman la atención, que son áreas difusas y amplias. Eso vamos a ir trabajando en un foro en el cual vamos a plantear cuáles son esas áreas de interés, cuáles son esos temas. Vamos a ver algunos, yo les voy a poner en la bibliografía de la plataforma un listado de temas que circulan por los congresos de educación, por las revistas especializadas o incluso, como les dije previamente, también algunos temas que se estudiaron en esta licenciatura, colegas que ya se recibieron, para ver qué es lo que se está mirando, desde dónde, ¿sí? Bueno, pasemos entonces ahora un poquito más a profundizar y hablemos del problema de investigación. Lo primero que tenemos que hacer es plantear un problema. ¿Qué es un problema de investigación? Se diferencia del problema social, porque el problema social puede ser, por ejemplo, que los estudiantes no aprueban, que los estudiantes están teniendo bajas calificaciones en alguna área del conocimiento. Ese puede ser un problema social, que los estudiantes vienen con carencias materiales, que viven en condiciones de vulnerabilidad. Un problema de conocimiento tradicionalmente se lo ha planteado como un interrogante, una pregunta de investigación. Pero esa pregunta no sale del aire. Esa pregunta es producto de un razonamiento y de un entramado de datos o de información que vamos a poder construir nosotros. En nuestro caso, en nuestro proyecto que vamos a hacer para esta materia, tenemos que escribir un planteo del problema en aproximadamente una o dos carillas. En esas aproximadamente dos carillas lo que tenemos que poner es la información de la cual se dispone sobre ese problema. Para ello, primero, lógicamente tenemos que leer, tenemos que buscar diferentes fuentes en las cuales podamos empaparnos sobre ese tema que nos interesa. Tenemos que poder encontrar algunas estadísticas, podemos recurrir también a los periódicos y ver cómo la prensa está abordando, si es que hay preocupación sobre ese tema, quiénes son los actores que están preocupados. Tenemos que poder precisar en el planteo del problema cuál va a ser el lugar, el tiempo, el tiempo y el espacio en el cual vamos a estudiar. Tenemos que poder caracterizar a quiénes son esos que vamos a estudiar. Nos vamos a enfocar en estudiantes, en docentes, en personal jerárquico o en varios de ellos. Tenemos que poder definir ese concepto central o dos o tres conceptos centrales que son de nuestro interés. Por ejemplo, si nos interesa la violencia escolar o si nos interesa el bullying como una problemática que realmente está presente en las instituciones, tenemos que poder definir con precisión y decir de qué se trata, qué es aquello que estamos interesados en mirar, en analizar, poder dar cifras a cuánta población afecta, si hay un grupo etario en particular, si hay un género, más los varones son víctimas, más las mujeres son víctimas, no distingue clases sociales. Tenemos que ir convenciendo y justificando en un planteo del problema de que es un tema válido, de que es un tema importante, de que es un tema que realmente interesa a la comunidad y que estudiarlo y dedicarnos a él, poner nuestros esfuerzos, nuestros recursos, es algo que realmente puede ser un aporte tanto a la comunidad educativa como a la comunidad o a la sociedad en general. Entonces, plantear un problema es articular todos estos tipos de datos, incluso también podemos incluir normas, leyes vigentes que regulen ese tipo de tema o problema. Estoy pensando, por ejemplo, en la ley de educación sexual integral. Hay una norma que nos habla sobre una serie de contenidos que se deben implementar. Entonces, ¿se están implementando? ¿En qué medida? ¿En qué contextos? ¿De qué manera? ¿Hay planificación que nos incluya de manera transversal estos contenidos? ¿Se los planifica y efectivamente se los lleva a cabo? ¿Hay suficiente material didáctico para aplicarlo? ¿Hay prejuicios? ¿Hay resistencias? Bueno, todas esas cuestiones tenemos que ir narrándolas de una manera coherente, de una manera comprensible, y ello, todo eso, planteado en al menos dos carillas, nos va a dar lugar a un interrogante, a una duda, a una inquietud. Bueno, esto quiero conocer. Si esta es la situación, a mí me interesa, por lo tanto, plantearme este interrogante. ¿Sí?